¡Sí, sí, sí! ¡Organismo está en mí! O que estamos haciendo parece que se ha dado algo de fruto, es decir, si hacemos algo que no teníamos hace una hora aproximadamente, es decir, la empresa está dispuesta a sentarse a negociar, o si por la tarde o cinco de la tarde. Nos estamos dispuestos a sentarnos, y si se puede echar un acuerdo, se puede echar un acuerdo. Si no, en esto vamos a seguir haciendo diferentes tipos de movilización, si iremos informando o que iremos haciendo en cada momento. Pero, como no sabemos o que va a ocurrir hoxe, ni mañana, ni pasado, e queremos ternos informados a todos, ven, de como van las cousas, convocamos para obernos ás nove da noite en unha asamblea na nave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!